13 policías y 5 civiles heridos dejan enfrentamientos en medio de un operativo de desalojo en el Magdalena Medio. Wilson Lozano, ¿qué se sabe de lo ocurrido? Los hechos se registraron en medio de un desalojo de la Policía Nacional a ocupantes ilegales en un predio propiedad de Copetrol en Cazave, en Yondó, Antioquia. Allí se enfrentaron las autoridades con este grupo de personas e inicialmente quedaron 5 civiles heridos, entre estos un menor de edad. Posteriormente, según el relato de las autoridades y con un video además probatorio, según ellos, allí se ve como algunas personas lanzan artefactos explosivos contra los policías. 13 de ellos resultaron heridos. Esto dijo el coronel. Como resultado de esto, tuvimos 13 uniformados que fueron trasladados para valoración, de los cuales 3 revisten mayor complejidad. Uno de los policías que resultó herido fue trasladado hacia la ciudad de Bucaramanga porque tiene uno de sus ojos bastante delicado. Mientras tanto, en Yondó, en donde se registraron los hechos, el ejército acordonó la zona.